Aquí yo les traigo mi rico Sonsoribón Sonsoribón, Sonsonsoribón Lo hice pensando en clave y en el bongón Sonsoribón, Sonsonsoribón Ay, mi nena, escucha mi inspiración Ven y goza este sabroso sol Ven goza mi rico sol, sabroso que rico está Mi rico Sonsoribón, ay mi Sonsoribón Ven goza mi rico sol, sabroso que rico está Mi rico Sonsoribón, Sonson, Sonsoribón Ricos Sonsoribón, Sonsoribón Rico, zapapipirillo Mira que rico y sabroso este ritmo que traigo yo Eres mi solivo Son, 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 solivo Ay, ay, mi solivo Mira que rico y sabroso este ritmo que traigo yo Eres mi solivo Qué rico mi solivo Son, 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 solivo Son, 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 solivo Ay, qué rico mi solivo Son, 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 solivo Rico mi solivo Baila mi solivo Sirac y su sonora, Andillana Son Soribos, rico mi Soribos, baila mi Soribos Son Soribos, son Soribos, que rico mi Soribos Rico mi Soribos, baila mi Soribos Son Soribos, que rico mi Soribos Baila mi Soribos Soribos